¿Qué es la meme music? ¿Son las canciones que utilizamos para hacer memes? ¿Musica que oculta tras una máscara cómica o una cuestión política? ¿Los memes han trascendido hasta la creación de la meme music? ¿Sabéis que según mi Spotify Grab, mi género más escuchado es el escape room? Y yo digo, ¿qué onda? Escucho bastantes cosas y no sé qué género es escape room, ¿vale? Según la lista que me ha hecho Spotify de mis canciones más escuchadas, al final es una mezcla entre PC Music, Arambia Alternativo, algo electrónica... Creo que más que nada que la gente que no sabe en dónde ponernos, nos enchufan ahí. He encontrado una gráfica de lo que pueda abarcar. Pero lo curioso es que a una amiga mía le salió en el Spotify Grab que ella escuchaba meme music. Y yo me quedé como, tía, ¿pero tú qué escuchas? Y claro, en el tiempo en el que me tardaban en responder... Porque era una conversación de WhatsApp. Comencé a pensar qué podría ser la meme music. No sé, algo como Luis Anzac parodiando Gunter. Podría ser meme music lo que es la parodia en sí. O por ejemplo, del fin sin fin... Hablando de su amorcito en Torres Gemelas. Algo tremendamente descontextualizado a la hora de utilizar música electrónica que te dan ganas de echarte unos bailoteos junto a uno de los mayores desastres mundiales. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué? Oh my God. No sé, meme music, Letizia Sabater con la salchipapa, el pepinazo... Sinceramente no creo que mi amiga se ponga a escuchar todo esto un domingo por la tarde. ¿Y estos cascos? Para no tener que verte ni escucharte... Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí que es verdad que por ejemplo en 2011 escuchábamos mazo el MFAO. ¿Por qué nos flipaba? Eran colegas de Will I Am. Estaban chalaos. Pusieron de moda su estética a base de leopardo, neones y cosas muy kitsch. Pero muy kitsch. Unas combinaciones extremadamente feas y maravillosas al mismo tiempo. Ya os he dicho que Tumblr va a volver y en la época de Tumblr también estaban las chonis con sus leopardos. O sea que... Let's see. Bueno, el MFAO. Cuyo nombre ya es bastante mimi. Pusieron de moda el Melbourne Shuffle. Un movimiento muy popular en los 80 y en el Indie Hop. Que se hizo súper popular en 2011 llevándose a festivales. Y en todos. Es que yo me comía vídeos de Vine para aprenderlo. De hecho yo sé bailar mucho shuffle por esta época. Y bueno y en Vine ahí también conocí a Joji. Que no hacía esto. Sino esto. Y la verdad es que Joji no se tomaba en serio a sí mismo cuando hacía The Pink Guy. En cambio el MFAO sí que se tomaba muy en serio a sí mismos. Aunque parecía que estaban todo el rato de broma. Refu cuando se separaron dijo que él seguía llevando su estilo por bandera. Y que creía en él no como su sobrino. Hubo una movida criticada. Bien, entonces. ¿Qué es la música mimi? ¿Es lo mismo la música meme que las canciones meme? ¿Por qué nadie ha categorizado esto? O sea a mi amiga le ha salido la meme music. El meme. La primera vez que se utilizó el término fue en 1976. En el gen egoísta de Richard Dawkins. Para lo que meme es un derivado de mi mema. Para referirse a que algo es imitado. Ideas, estilos, modas, comportamientos. Cultura que se imita. Como un gen o como un virus. Se vuelve popular y es imitado por un montón de personas. Bien, esto ocurre ya con los memes. Uno se vuelve viral. Establece una regla, una conexión que ya es entendida por todo el mundo y se usa. La gente ya entiende el meme y lo usa para crear otros. Por ejemplo, el del perrito cachorro y el del perrito achetado. Si ya solo ves al perrito achetado en una imagen, la entiendes. Porque sabes el código del meme. Te sabes ese gen. Es un comportamiento aprendido. Pero, ¿qué es meme según la RAE? En verdad lo mismo que para Dawkins. De hecho, lo tienes ahí. Es una imitación. Pero es una imitación distorsionada. Y al mismo tiempo con un fin caricaturesco. Es decir, podría ser perfectamente satírico. Según todos los que hemos visto antes, Luis y Zach imitan a Gunther. Lo distorsionan. Distorsionan la realidad y caricaturizan a Gunther. O sea que sí sería meme music. La canción de Gunther sola no sería meme. Porque él no está imitando a nadie. Y además se está tomando a sí mismo muy en serio. Pero lo que hicieron luego Luis y Zach, que lo copió todo internet, lo copié hasta yo con mi amiga Belén. O sea, memeo. Pero muchísimas veces. Voy a rescatar ese vídeo y lo voy a poner aquí para que... Para dar cringe. Sí, lo voy a hacer. Genial. Del fin sin fin. No imita. Sí está distorsionando bastante la realidad. Malga de Dios. Malga de Dios, ¿no? ¿Cómo es? Da igual. Y tampoco caricaturiza. Es él. Y se lo cree. Muchísimo. O sea, no es meme. Está siendo súper fiel a sí mismo. Se llama cringe del bueno. Leticia Sada Ter. Igual que del fin sin fin. De hecho, sería sitposting. Que, para quien no conozca el término, sería publicar heces. Es el acto de publicar intencionadamente contenido de calidad mediocre. Agresiva, inútil, irónica, irrelevante o netamente incoherente. Lo cual podría incurrir en errores ortográficos o gramaticales. Pudiendo llegar a ser una variante más de spam con o sin fines comerciales. Y actuando a su vez como ejemplo de trolling en línea. O sea, Leticia Sabater podría ser perfectamente un troll. Y estar haciendo esto de manera intencionada para molestar o provocar a la comunidad de internet. Quién sabe. El M.F.O. Tampoco está imitando a nadie. Son ellos. Incluso sus videoclips siguen una historia lineal de creación propia. Se hicieron una marca de ropa con todo su estilo. Y Rezu lo llevaba por bandera. De hecho, se lo creo yo demasiado y no tienes que creerte nada tanto. Tampoco es Meme Music. Joji, de Pink Guy, sí está imitando a una persona normal que un día en su cocina quiere comerse unos noodles. Pero lo distorsiona. Porque no se los está comiendo de una manera como haría una persona normal. Y además, él es su propia caricatura. Y además, se llama Pink Guy. Un tío rosa. Guau. Y es satírico con lo que está contando. Sí, es meme. Entonces, hasta aquí, el meme no sale solo. Es completamente intencionado. Fijaros que uno de los memes más famosos de internet, súper abrazado por Nicki Minaj y Katy Perry, que les flipaba, es Pip the Frog. Creado por Matt Fury en 2005. Con el Paint. Saludos, te queremos. Para su cómic en línea Voice Club. A Pepe... Se llama Pip, pero yo le voy a llamar Pepe. A Pepe le gustaban las costumbres. El gen. Hacer cosas que todo el mundo hace. Y Pepe causó simpatía entre todos los miembros de internet. Pepe es el mejor. Y en 2008 se hizo absolutamente viral con la frase Feels good, man. Pepe era desasosiego. Melancolía. Nostalgia. Y al estar en el mar de internet, fue mutando. La gente se lo apropiaba como si fuera un animalito espiritual para retratar de manera intencionada y cómica distintos moods que tenían ellos. I'm in the moon. 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 I'm in the moon. Sad frog. Smooth frog. Feels frog. Monca S. Clown peep. You will never. Whatever. Los memes me gustan tanto porque funcionan como un catalizador de emociones. De mood. Distintos moods que puedes tener. Y nada más que una imagen que vale más que mil palabras, que un meme, está mejor para decirle a alguien cómo te sientes. De hecho, con los stickers de WhatsApp, yo lo estoy diciendo todo el rato. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Hay muchos stickers que yo pienso que están hechos para mí. Sabes, pensando en mí, 100%. Igual que lo estoy pensando yo, lo estás pensando tú. Porque hay emociones que son comunes. Y estos memes nos ayudan a sobrellevarlas. De hecho, son en los momentos más turbios. Y tristes cuando se hace uso del humor para poder sobrellevarlo. El caso de Pepe es extremadamente curioso. Porque fue apropiado por la extrema derecha. Para campañas políticas dentro de internet y cosas. Y su creador no estaba muy en sintonía con esto. Pero claro, es que al ser un meme en internet cualquiera puede imitarlo, distorsionarlo y caricaturizarlo. Por cierto, para quien quiera hay un documental de Pepe, ganador del Sundance y todo. El Rick Roll sería meme music. En un principio la canción de Never Gonna Give You Up de Rick Asley no sería meme music. Él no está imitando a nadie, está siendo él mismo. No se está distorsionando ni se está caricaturizando. Pero el Rick Roll fue un troll de internet. Que Jaime Altozano explica súper bien en su vídeo, que es maravilloso. Y consiste en hacer una trampa a todo destinatario que le dice... Tío, pues este es el nuevo juego de GTA, no sé qué. Y es Rick Asley cantando Never Give You Up. Pero porque esto sí que es meme music. Ha pasado igual que Gunther. Esta canción en un primer momento no lo es. Pero cuando ya tienes a mucha gente copiando, imitando, distorsionando y caricaturizando como hizo Jaime... Sí que se vuelve meme music. Y sobre todo, y lo más maravilloso de ensueño y de fantasía es cuando el propio Rick Asley se memetiza, se imita, se distorsiona y se caricaturiza años después con su canción. O sea, esto es una maravilla del Señor. Y del mundo. Y de todo. Yo no sé por qué estoy tan religiosa últimamente. Yo creo que es cosa de la Mesías o algo así. Y como la de Never Give You Up, hay muchísimas canciones que se usan para crear memes. Pero eso no quiere decir que sean memes. De hecho, creo que está ocurriendo un poco como en el camp. Que algo que antes no era camp, la estética de la performance, que ya hablamos en un vídeo de ella, con el paso de los años se vuelve camp. Por ejemplo, todas las esculturas griegas pintadas, porque en realidad eran así, parecen más drag queens, me parecen super camp. No las esculturas ascetics que estamos acostumbrados a ver. Con el meme ocurre lo mismo. Es decir, ahora la cabalgata de las Valkirias, si metes a esa música en algún vídeo, ese vídeo se vuelve meme. Igual que así habla Zaratustra, la primavera de Vivaldi, bastantes la verdad. Yo con mis editores tengo una carpeta que se llama Classical Meme Music. Porque es necesaria. Y todo este vídeo está hecho con esa música. Bueno, entonces, mi amiga me puede decir ya qué coño es la meme music según Spotify. Tía, pues no sé, muy random. Puede ser una mezcla entre tómicas y Little Big y Dica. Ok. Let's go. La santísima meme tridad. El Gangnam Style. Podría parecer también meme music, pero tampoco lo es. Es gracioso y ya, como el MV. Lo que sí sería meme music sería el... Que es básicamente una imitación rusa del Gangnam Style. Distorsionada y caricaturesca. Y es más, es absolutamente satírica. Y no se toma en serio a sí misma ni de coña. Este grupo ruso, Little Big, no se toma en serio. Incluso hacen satira del estereotipo ruso. Es peligroso en Rusia, solo tú que me... Esto es... Llevan piun piuns, salen siempre ingiriendo las sustancias típicas rusas. Tienen alfombras en las paredes. Les encanta el Tripalovsky, es decir, las tres rayas de Adidas. Que llevaron incluso a Eurovisión. Pero claro, fue el año del bichito, entonces no pudimos verla puesta en escena. Pero hubiera sido igual que el videoclip. Y es sensacional el videoclip. Es increíble. También es muy interesante que no solo se quedan en la juerga y tal, sino que también tratan temas políticos de forma satírica y crítica. Estos no se consideran siquiera músicos, sino más artistas performáticos. Little Big para mí son parte de la Santísima Trinidad. Y es que además esta Santísima Trinidad ha colaborado junta en varias ocasiones. Y los otros dos serían Oliver Tree y Tommy Cash. Oliver Tree de hecho comenzó en Vine. Es que ya podemos decir que Vine es la cuna de la mini music. De verdad te lo digo. Gracias, o sea... Yoji es que también empezó ahí. Que esto es de un sueño. Bueno, Oliver Tree comenzó en Vine haciéndose un personaje llamado Turbo. Que siempre va con un patinete, con el pelo carcerola, con gafas, con una chaqueta muy guapa vintage. Creo su alter ego. Con el que basaría su carrera musical de meme music. Oliver se preocupa de imitar a las grandes estrellas de la música. Sus costumbres, su infancia, todo. De forma distorsionada y satírica. Oliver Tree ha dado tanto la vuelta a la tortilla que es tan irónico que a veces dice verdades como que... Tuvo un accidente con el patinete y tuvo que estar en el hospital. Y la gente no se lo cree cuando sí que es verdad. Y ese claro, el personaje de Oliver es una burla directa hacia los famosos. Y a decirte que porque hagas música y porque seas bueno no tienes por qué preocuparte por la infancia. La pareja. Los gustos. Esa invasión de privacidad que sufren varios artistas músicos. Y artistas en general. Oliver Tree ha paridiado incluso a Colors. Te quiero decir. Lo que pongo en valor es que claro. Las críticas que se hacen con la meme music. Con mucho jiji jaja juju. Muchas veces son absurdas como sí mismas. Y otras esconden una gran verdad. Bastante dura y muy en el espíritu de su tiempo. Lo que se necesita decir en un momento y tiempo determinado. A mí, el que más me gusta es el estonio Tommy Cash. Critica temas de todo tipo de una forma bastante inquietante muchas veces. Y encima él es el directo creativo de todos sus vídeos. Genial. Aparte él ama la moda. Ha sacado hace poco una colección. Pero también se ríe de ella y en lo que se ha convertido. Por ejemplo, va con las sábanas pegadas literalmente a la Fashion Week. O sea, es un genio, tío. Ya está. Todo realizado desde la performance. O sea, ¿cuánta gente no se ha sentido como Tommy Cash en este momento? En algún momento de su vida. Es un mood. Es recopilar un mood. Es meme. Obvio puede hacer meme music que no sea política. Pero como hemos dicho, el meme es un mood. Forma parte del espíritu de nuestro tiempo. Y de lo que esté pasando en ese momento. Es un eco del sentimiento de la sociedad en muchos casos. Esta santísima memometridad tiene una gran facilidad para hacer reír para la comedia. Lo cual, para mí, requiere una bonita y bellísima inteligencia. Hacer saber reír. Ambos tres hablan y crean comedia de temas sociales y verdades ásperas. Que te hacen pasar un buen rato y tomártelo de otra forma, pero también reflexionar sobre ellas. Yo oí, por ejemplo, cuando era de Pink Guy mientras cocinaba noodles. Hablaba del sistema. Se reía de él, pero también lo criticaba de manera mordaz. Hablando con los Patreons de esto en el directo mensual, veíamos vídeos de las bistecs. Por ejemplo. Que es que tienen unos videazos increíbles. O la Orquesta Mondragón. Y es que hay tantos. Y claro, yo esto no lo he conseguido en meme music. Pues no está imitando nada. Pero sí que lo categorizaría como música electrónica chill gamberra. 100%. O algo así. A ver chicos, yo necesito etiquetar las cosas que me gustan. Vale. Esto me gusta. Entonces con los Patreons estoy haciendo una playlist de Spotify de meme music. Pero sí que es verdad que mi objetivo con este vídeo es inculcar lo que es la meme music y categorizarla. Pero con esa playlist quiero que la peña se lo ponga para pasárselo bien. Entonces no solo voy a meter meme music, sino también electrónica chill gamberra y cosas más. Lo pongo en la descripción y creo que hay mucha más gente que puede categorizarse en meme music. Por ejemplo, Bejo. Me parece increíble. Siempre me ha encantado. Y habla de varios temas en sus letras muy interesantes. Y es más, cuando Catril y Paco Amoroso se juntan, ¿se podría considerar meme music? O simplemente electrónica chill gamberra. Ponerme en comentarios vuestras meme music favoritas porque las meteré en esa lista. Y claro, otra cosa. Es que, hablando también con los Patreons, les decía. Chicos, el otro día estuve con mis colegas aquí en casa viendo videoclips, etcétera, etcétera. Y cogimos la intro de Bobo Bobo y le pusimos la canción esta del Torero. Y también la intro de Sakura y le pusimos bulería. Y es increíble porque pega. Y estuvimos hablando sobre eso. Pero es que, claro, mi editor, porque ahora somos editor, editora y yo, o sea, somos un trío, por fin. Me dijo de dónde venía. Álvaro la ha bautizado como un contextus music. Y sería para decir esa música que pega con muchas cosas y hace que una situación costumbrista o una intro de un anime que te has visto durante toda tu vida y la tienes más que memorizada en tu cerebro, se vuelva tremendamente meme. Entonces, en esta playlist también habrá de ellos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Muchísimas gracias a los Patreons por ayudarme a hacer esta playlist y estar siempre por aquí. Puedes ver diferentes performance mías en Instagram, que muchas gracias porque esta os ha encantado. Y, tío, tenía tantas ganas de hacer algo así hablando del coquet, en plan, con rollo. El coquet está ahora muy en tendencia. Obviamente esta es mi versión del estilo, alright. Así que me gustaría contar un poco de dónde proviene. Que nada, que por ahí suelto cosas random de vez en cuando. Bueno, y con esto nos vemos en otros vídeos. Chao. Chao. Chao.